Cante mi gente, composición de Johnny Pacheco, una composición hermosísima de Johnny Pacheco en esta historia de la salsa dominicana que vamos a hacer una etopeya de la salsa en el mismo golpe y de inmediato recibimos a invitados de orgullo, invitados de honor que engalana en la cabina de Sol 106.5, aquí hay un emblema de la salsa en República Dominicana un cantantazo de la salsa en República, está con nosotros compartiendo ¡Michel El Buenón! ¡Sabroso! ¿Qué tal Michel, cómo estás? Todo bien, buenas tardes a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este programazo que hacen ustedes a diario llevando informaciones, noticias y muchas cosas en esta vida estamos súper bien, gracias a Dios, porque lo primero es la salud tenemos salud, que es ahora el tesoro y toda la vida el tesoro más valioso para nosotros, la humanidad con esta pandemia que nos arropa todo, nos amenaza a todo, a toda la población mundial entonces gracias a Dios estamos por el momento con salud Amén, amén es importante antes de nosotros ir un poquito a la prehistoria de la salsa saber, reconocer que Michel El Buenón es un exponente de salsa que tiene mucha valía en República Dominicana pues considero yo que cuando la salsa aquí en República Dominicana todavía no era negocio Michel fue un pilar, un guerrero que decidió hacer este género, que le motivó a usted Michel a hacer salsa en ese momento Bueno, siempre tenía el deseo de grabar salsa y entonces estábamos haciendo pirino con el merengue con ritmo afrontillano hicimos todos los barcos desde Martinica, Guadalupe, Guyana y viajábamos a través de la Santilla Menores y Europa haciendo merengue, soca, calipso y con un grupo de músicos calificados con seis músicos con piano y ritmo, le decíamos esto con guitarra, piano, bajo y la percusión hacíamos de todo un poco pero cuando empezaba yo a cantar salsa tenía una salsa que era un medley que improvisaba parte de Oscar de León Marvin Santiago, Carlos Estremera el difunto Andy Montañé y hacía yo una loquera un arroz con mango con todos esos salseros en un solo tema y duraba prácticamente 45 minutos improvisando en los barcos y en los cruceros empezaba con Marvin Santiago con una rumba como no le pago a nadie no tengo tu cartero como no le pago a nadie y por ahí la rumba con temas tan famosos entonces vine al país en un programa que me llevó el difunto Jackie Núñez de Risco y me dijo graba salsa de ahí me emocioné un poco hicimos entonces ese producto de salsa pero la salsa los salseros de aquí había salseros o hay salseros dominicanos como el canario Raulín Raulín está acá viviendo en esos momentos en esos tiempos pero el canario se fue a Puerto Rico está en Puerto Rico pero cero negocio los salseros venían salseros internacionales cada año un día o dos, tres veces al año y en fiestas privadas y hacían dinero pero nosotros como dominicanos como los salseros dominicanos Rey Reyes había un tema que suenó muy bien que se llama amigo de un salsero muy bueno Santiago Cerón empezaron excelentes pero todo Nueva York entonces arranqué hice salsa en República Dominicana y me quedé acá y digo pero esto tiene que funcionar y se me ocurrió la idea porque en los años en los años 80 estuve con Johnny Ventura y aprendí mucho de Johnny Johnny contrataba artistas internacionales desde el agua y luz y hacía fiestas con artistas internacionales y hacía Johnny Ventura y y Nino Segarra Johnny Ventura el gran combo Johnny Ventura y se la cruz entonces a mí se me ocurrió la idea de que en la zona oriental Chino Mendes el águila una señora que era se me escape el nombre de la señora y el señor que era dueño del águila se me escape Tony que falleció entonces yo le puse la idea de que yo podía traer varios artistas amigos como Paquito Guzmán Guzmán y varios artistas entonces empezamos a hacer Michelle y los artistas de Puerto Rico unos artistas que en realidad estaban no estaban en su mejor momento y se podía conseguir a unos precios entonces yo empecé a hacer esos shows hasta que llegó un señor llamado Sammy de Villamella que tiene varios negocios y empezamos a hacer con Chino Mendes con el piloto empezamos a involucrar a Cafre en Santiago yo empecé a ser artista con Michelle haciendo show y los shows estaban llenando y empecé a hacer entonces Michelle solo eso es así creo que uno de los negocios ahí en la Venezuela donde Chino Mendes reventamos ese lugar con la cervecería que trabajaba Chino cuando eso y nosotros hicimos en la en la Máximo Gómez y empezamos eso es histórico entonces ahí empezó la salsa a dar trabajo entonces involucré a todos los locutores que estaban poniendo salsa yo me hice amigo de todo y le decía pero ustedes están presentándose como DJ presenten a Michelle y me presentaban a las 4 de la mañana y la gente esperaba a las 6 de la mañana y se gozaba la rumba perfecto y entonces la salsa empezó a dejar sus beneficios perfecto ya la gente escuchó la voz de un locutor un conocedor un perito de la salsa emblemático del país que acaba de dar un dato que también comparte con nosotros en este coloquio un aplauso para Chino Mendes que está con nosotros hermano Chino esta estrella bienvenido Chino que tal cuéntame tremendo tremendo Chino hablamos con el señor Michelle acerca de lo que él hizo en sus inicios sin irnos muy adentro pero sería bueno hacer un recuento Chino acerca de donde comienza la salsa de República Dominicana con esa influencia de Nueva York en los años 70 con Johnny Pacheco y demás mira siempre hemos estado en la salsa siempre República Dominicana hemos estado en la salsa desde Joséito Mateo si si Joséito Mateo en el 1970 anota mi hijo Alexis Mendes en su libro Salsa desde mi balcón muy duro en el 1970 ya Joséito Mateo le pone un LP Salsa Salsa y hace mucha guaracha en ese LP primero que fue el primer cantante del Gran Combo de Puerto Rico si siendo una super estrella siendo una super estrella uno de los más codiciados en el área Sonora Matancera le hace un contrato a Joséito Mateo de palabras de 25 dólares y Álvaro Guedes viene y le dice no te lo puedo duplicar por asunto de pero te lo voy a llevar a 45 y Joséito deja a Sonora Matancera y se va con Álvaro Guedes a formar el Gran Combo de Puerto Rico que viene de un Debarajuste que hubo con Cortijo y su Combo que dichosa de paso Ismael Rivera se queda con Cortijo hay una situación chino que yo quisiera que tú aclararas a la audiencia a nosotros también que aquí acaba de llegar Ñonguito te gusta la salsa yo soy un salsero desde que nací desde el vientre de mi madre siempre he seguido la salsa hoy vamos a gozar y hoy me voy a gozar este programa estoy aquí tomando notas tú sabes que hay una teoría chino que dice que en Venezuela para hablar del origen del nombre de la salsa en Venezuela había un programa llamado La Hora de la Salsa que no tenía que ver nada con el ritmo sino con un patrocinador que era la salsa pampero y se comenta que ahí se ponía música de la Sonora Matancera de Tito Puente y en una visita que hizo Bobby Cruz y Richie Ray entonces le pregunta el presentador ¿qué música que ustedes hacen? y Bobby Cruz y Richie Ray le dicen nosotros hacemos ketchup haciendo alusión que hacían una combinación de ritmos ¿es de ahí es verídico que de ahí sale el nombre de salsa? no ¿de dónde sale? todo el que habló de salsa antes de Pacheco lo hizo a la salsa del condimento a la salsa de comer todo hasta Joseito Mateo que fue lo primero cuando pone salsa explosiva lo que te quiere hablar de la salsa de comer aunque hace guaracha plenibomba y merengue entonces los locutores venezolanos tenían que llamarse la hora de Billo y sus intérpretes porque eso era lo que él más ponía perfecto la Billo Caracaboy con sus intérpretes o sea él anunciaba una salsa condimento una salsa de echarle a la comida todo échale salsita del septeto nacional de Cuba eso échale salsita de comer todo el que habló de salsa ahora mucho mucho Wikipedia y mucho mucha información si agarran pero señores no podemos ser mezquinos el hombre que forma eso que coquetea con los ritmos cubanos con la charanga la pachanga el son tradicional el moruno el montuno es Johnny Pacheco y luego hace ese junte y hace ese gran sancocho que es la salsa y desde allí se le viene llamando salsa algo que empezó como como el sonido de Nueva York en el 1968 que no cuajó porque hay una idea también chino que se dice que en los 60 los muchachos anglosajones los americanos se quedaron con el rock and roll con los Beatles de repente todos los latinos y que tenían descendencia cubana entonces buscaron sonidos que se parecieran a ellos era como una mezcla de pero quien hace ese junte a ver Johnny Pacheco Johnny Pacheco se va a Puerto Rico en Nueva York y coge a estos a Willy Colón una orquesta que no era lo mejor cuando estaban los machitos estaban los titopuentes estaba un dominicano llamado Primitivo Santos que tenía una Big Bang que braviaba ahí wow pero de estrella todos estaba un Alberto Beltrán que era intérprete de Willy Rosario que fue el primero que grabó hasta boga perfecto Casino de la Playa lo graba en el 1930 y Willy Rosario invita a Alberto Beltrán y lo graban en el 1963 Tabog y si tú lo buscas es casi el mismo arreglo solamente cambia en el Acuyuyé que es la segunda parte que también lo que tienen el ritmo a los macos me quieren matar cuando yo digo que Acuyuyé es el ritmo a los macos el Tacumpa Tacumpa de Pacheco de ahí que sale el ritmo a los macos entonces en Salsa hemos estado desde que comenzó la música frontillana hay mucho que decir hoy de Salsa en este programa especial la historia de la Salsa Dominicana en el mismo golpe y este panel va a estar hoy tupido va a estar tupido de estrellas desde el inicio hasta el final pues también se integra otra estrella de la Salsa en República Dominicana un joven que queremos que valoramos que apreciamos que hemos visto su evolución desde músico percusionista a ser uno de los mejores intérpretes de Salsa de la República Dominicana está con nosotros Sexapill que rico ¿no? Saludos Buenas tardes de verdad mi cariño mi respeto a todos los radioescuchas y a la producción completita aquí está una persona que es primeramente le agradezco a papá Dios ¿verdad? el talento todo así es Chino Méndez que no tengo palabra para describir mi agradecimiento eterno hacia él y mi cariño y mi respeto para una mega estrella de la Salsa Michelle yo no llevo ese conteo ellos han concedido hemos concedido un aeropuerto y en programa en el programa en el programa de la Michelle en el show mediodía una vez con Iván y incorporan incorporan que buena que la entrevista primera vez juntos en un plató como este como esta plataforma si si así es todo el mundo está escuchando estas dos estrellas primero conversamos con Michelle y es bueno que en este momento nosotros que sabemos que Sex Appeal comenzó tocando Guira con Ramón Orlando con Chabelli Tambora toda esa cosa y conocemos ya la historia de que te iniciaste en la música con esto de la voz que estabas grabando en el estudio cuéntame esa historia como fue lo que pasó con Ramón Orlando en el estudio para que tu comenzaras a cantar bueno yo cantaba antes de llegar donde Ramón Orlando si yo siempre tu sabes trabajando yo le dedicaba mucho tiempo a cada instrumento en mi casa todas las tardes cuando llegaba de la escuela entonces yo me ponía por ejemplo mientras estoy no me pregunto si estoy estaba tocando mi tambor a mi conga después digo bueno voy ahora con mi güera con mi drum yo me ponía a decir cualquier canción que yo escuchaba yo decía pero yo estoy afinando pero al yo no saber lo que era la palabra afinación en ese momento sí era como un niño cuando tú le pones un juguete que él no sabe con lo que tiene en sus manos así es pero algo me decía a mí yo estoy haciendo esto se parece a lo que yo estoy interpretando a lo que está en la radio me recuerdo cuando eso estaba en la radio wow eran las emisoras la brava eran las emisoras de ese tiempo y un día llega tú sabes que los fines de semana solían llegar con padres familiares a la casa eso era eso era como una cultura en los años 80 los fines de semana siempre se paraban visitas bueno un día le dice un compadre a mi mamá y a mi papá le dicen pero venga acá comadre y compadre pero usted no ha visto a Tony a Tony a Tony pero era tú usted no ha escuchado a Tony pero ustedes tienen un futuro ahí está el futuro de ustedes ahí está su casa pero yo escucho esa cosa pero no estoy aprendiendo tú estás jugando no porque un niño yo tengo como 10 11 años que se yo y mi mamá siempre ajá que se yo que pues mi mamá nunca quiso que yo fuera músico ajá mi papá imagínate yo tengo 5 hermanas hembra y yo soy el único varón tu papá era militar si del M2 de la Marina de Guerra mi papá lo que quería yo fuera cadete él la escuchaba ajá él la fin él sí tiene talento la música pero yo lo que quiero que sea guardia sí pero yo siempre con mi música y mi música y miren pongan la atención a Tony pongan la atención a todo el bueno la cuestión que nada llegaban los días de reyes que es lo que tú crees que pide un muchacho de 10 reyes pelota carrito sí metralladora la pregunta que tú aquello pedías ¿qué tú pediste? no siempre siempre ¿qué pedías? me podían poner todos los juguetes del abuelito del mundo ¿y qué tú querías? no yo siempre pedía a los reyes yo les decía mira ponme el jueguito de tambor a guira y maraquita ajá con la bandera dominicana pintada que lo venden ahí en la mella sí sí es verdad todo el tiempo había que darme una golpea para acostarme había que darme una pela porque el último de los amiguitos del barrio que se acostaba era yo entonces la música desde niño me embriagó y nada a medida que fui creciendo y creciendo y creciendo seguí con la cuestión de mi canto un día fui al programa buscando el éxito buscando el éxito más Roberto sí o era 7x7 Roberto en ese momento eso mismo ahí fui con una canción de ahí fui con una canción de Braulio ok en Manca Rota buena canción nunca se me olvida y que te ganaste un lugar nada bueno me quitaron tú sabes me pusieron en un segundo sí un segundo un viejo segundo un viejo segundo y el primero nadie sabe donde está ya tú sabes pero siempre lo que gana el primero nunca aparece sí siempre pasa pero lo que te puedo decir que es esto de la salsa yo trabajé mucho tiempo en hoteles cantando en hoteles cuando me nace mi primera hija yo estaba con el grupo Chabeli que le agradezco muchísimo al grupo Chabeli a Carlos Santos a Chabeli porque ellos se dieron cuenta el compadre mío que era el pianista decía pero ven acá Charo tú escuchabas a mi compadre cantando y a Carlos Santos le decía no pero no lo he escuchado ponle atención entonces nosotros trabajamos trabajamos ¿puedo mencionar la mano alcalde y Corera? claro claro nosotros trabajábamos para Brugal para Brugal ahí Mike Mercedes vamos a un intercambio de cultura a Lima, Perú 1991 a Lima, Perú vamos 1991 con Mike Mercedes y nada Charo en ese momento está embarazada de Rachel que trabaja con Raymond Posse sí, sí, claro actriz muy bueno entonces al ir a sentirse mal y todo eso dice ¿y ahora quién va a cantar? ahí se da ahí arranca Sexapil en el 1991 en Perú con Charo el grupito que nosotros teníamos representando a la gastronomía el intercambio de cultura y comida en Mercedes nosotros llevábamos entonces el merengue ahí yo tenía que cantar todo merengue salsa bachata todo y nada de ahí cuando entonces llegamos aquí a República Dominicana Charo dice y Carlos Santos oye lo que vamos a hacer cuando estemos tocando el grupo Chabeli tú vas a hacer un copy band un C y nosotros vamos a hacer un C de la agrupación nuestra ahí yo empecé con los sabrosos el merengue ahí yo cantaba ahí tú comenzaste a cantar claro ahí yo arranco con Chabeli y ahí paso para los hoteles ok ahí con los cuajochis yo siempre he hecho eso aquí sí ahí con los cuajochis en el Boston Bar del Plaza Naco ok con Tony Sanz y Luis Marchena ok pero ya yo cuando ellos llegan ya yo tengo como 7 8 meses cantando ahí cantando ahí sí tú has visto una cosa que hay diferente ahí una edificación que hay frente al Plaza de la Presidencia como Azul que lo también se llamaba El Barco El Barco ah claro ahí yo era el cantante de ahí también wow historia interesante de sex appeal pero entonces ahí yo llego ahí que Ramón Orlando cuando yo llego óyeme Ramón Orlando me está usando para todos los coros de todas las producciones y al último que él busca para el proyecto de La Llorona es a mí porque ya había aprobado muchísimos cantantes y no daban al traste con lo que Ramón quería y cuando te escuchó le gustó me dieron dos temas a las 5 de la tarde sí y a las 9 y media antes de las 10 de la noche yo lo llamo le dije Ramón yo estoy ready con el hijo de Julie Ruiz yo sé y eso era una banda secreta al principio bien secreta esa banda estamos en un programa especialísimo de la historia de la salsa dominicana en el mismo golpe tenemos una persona en línea que admiramos que creemos otro perito conocedor de la salsa en república conversa con nosotros Eugenio Pérez ¡Saludos! 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 Cuénteme Eugenio ellos dos representan la salsa dominicana de la República Dominicana sería interesante Eugenio después de usted hacer ese hermoso halago para estas 12 luminarias de la salsa dos columnas fundamentales que con el permiso de Michelle y de Sex Appeal usted nos abordara un poquito el tema acerca de Pacheco en los años 70 en Nueva York cómo fue ese proceso ese junte emblemático de tantas estrellas cuéntanos un poquito de eso por favor Sí, eso viene un poquito antes del 70 A ver Eso llega en el 64 cuando Pacheco funda la Fania junto con Joey Masushi Fania Records la de grabar y filmar ese artista el primer artista que firmó Pacheco en esa época para el sello fue a Luis Valentín conjuntamente con Joan Batán otros grandes cantantes y luego a Jaló y a Rey Barreto para en el 67 firmar a Willy Colón y conseguir un muchachito llamado Héctor Juan Pérez que le cambió el nombre a Héctor ya sintió la necesidad de hacerla All Star y en 1968 fue la primera All Star de la Fania pero no con todos los integrantes del sello con invitados en el Red Carter en 1968 pero el 26 de agosto de 1971 firman la primera película llamada Nuestra Cosa Latina que se combinó con lo que llamaron El Sonido de Nueva York para hacer la orquesta y dejarse la salsa que fue la Fania con siete directores de orquesta de sello y siete cantantes y los principales músicos de esas orquestas ahí se hizo la orquesta y se grabó la primera película Nuestra Cosa Latina encaminando eso para en el 1973 ya identificar con el nombre salsa después de haber hecho todo esto el sonido cobijando los los principales ritmos Guaguacó, Guaracho, Tapo Pachanga, Charanga Son, Bugaru todo eso le pusieron un nombre comercial mercadológico llamando salsa ya Pacheco ahí el creador de ese movimiento y el líder identificó esa película con el nombre de salsa en el chanquisterio luego fueron a África cuando la periód Mohamed Ali y George Foreman en Sire hicieron la tercera la tercera película Life in Africa y ya de ahí toda la historia Hermano Eugenio tengo entendido que usted estuvo en el funeral de nuestro estimado por siempre Johnny Pacheco cuéntanos un poquito de esa experiencia por allá por favor bueno fue tremendo eso yo cuando lo vi en ese día fue uno de los pocos que entró con la familia con Kuki y lloré no pude contenerme Kuki conmigo ahí y las dos hijas y los dos hijos y algunos amigos fue mi interés cerca luego después de eso fue el mediodía sí a la hora de la tarde ya ya ahí fuimos maestros de ceremonia para presentar las personalidades que estaban y que conversaran acerca de al ministro de Pacheco habló Juan Valentín habló Alcanario habló Roberto Ferdónimo habló hablaron un grupo de personalidades sí y ya duramos hasta la nueve de la noche y al otro día fui a una iglesia donde se hizo misa de cuerpo presente y de ahí fuimos al cementerio de Prontes al lado de la tumba de Celia Cruz ahí sepultaron a Yali Pacheco estuvimos un grupo completo ahí excelente varios días muchísimas gracias Eugenio hemos hecho un pequeño contacto contigo sabemos que podemos hablar de muchísimos temas con una eminencia como usted pero tenemos aquí esto tupido gente en el panel loco por preguntarle a Sexapilla Michelle así que muchísimas gracias por su participación en este especial gracias a ustedes y con ese personal que ustedes tienen ahí es suficiente para seguir abundando acerca de la salsa y principalmente los salseros dominicanos que hay un grupo aquí y hay un grupo en Estados Unidos en Nueva York principalmente como son los casos del Canario el desaparecido Santiago Cerón y el desaparecido Frankie Dante y por qué no decir Tres Reyes Jory Tenton todos esos son cercanos dominicanos que viven allá en Nueva York y ya no de aquí Michelle Sexapilla Ades Matos Guillo Barricito un montón de estrellas un montón de estrellas Eugenio eso es para que ustedes se destaquen ahí así es gracias Eugenio Pérez una eminencia de conocimiento en la salsa dominicana 809 540 1065 para que puedan comentar o preguntar para Michelle y Sexapilla saludos buenas tardes saludos buenas tardes saludos adelante buenas yo soy ¿qué tal? ¿cómo se sienten allá en cabina? excelente adelante hermano Jorge Jorge por acá saludar y sentirme orgulloso de escuchar la historia de la salsa de la boca de grandes artistas de la voz de grandes locutores que han aportado bastante señalar que mis discos favoritos de esos dos que están ahí sentados de Michelle y de Sexapilla de Michelle es cuando los sapos bailan flamenco tú pones eso a mí hay que recogerme y cuando suena triste final de Sexapilla mira hay que buscarme un tanque de oxígeno excelente un abrazo muchas gracias saludos buenas adelante buenas tardes aló que soy gramazo estoy sorprendido hoy muchas gracias Michelle Sexapilla dímelo papá como ustedes están cercanos a grandes músicos del merengue porque se inclinan hacia hacia la salsa y mi otra pregunta finalizando cuando la salsa podrá ser programada como patrimonio mundial y material de la humanidad gracias respondan la salsa para ser patrimonio mundial de la humanidad eso yo creo que queda en la mano de Chino los locutores los locutores yo como artista decido cantar salsa porque como todos los artistas dominicanos y del mundo tienen su historia pero nosotros los dominicanos sufrimos yo pienso que sufrimos un poco más y cuando llegamos de familia humilde que nacemos en barrios en bateyes como yo que vengo de Batey 7 de Barahona muy pobrecito de familia cristiana en casa mi mamá era pastor evangélica venimos de muy abajo y nosotros escogemos una profesión la que la que el destino nos da la que Dios marca a uno guardado para uno porque yo quería ser pelotero en Barahona en mi gloriosa Barahona estaba Teodoro Martínez como el único pelotero barahonero que había sido profesional que era profesional que se mencionaba Teodoro Martínez el Sure Stop que era un y yo quería ser como Teodoro Martínez pero cuando yo bateaba me decían Ricardo Carti yo también quería ser como Carti pero en casa de la iglesia al colmadito de mi mamá no no permitían que uno iba al play a jugar pelota y una vez salvé un juego di un jorrón y cuando iba corriendo para la primera venía doña Cristiana con las dos manos atrás frente a mí y yo en vez de correr a primera yo corrí para un cañaveral que había cerca del play porque cuando no venía con esas dos manos atrás venía a correr llegué a la capital entonces vi a Fausto Rey en televisión yo siendo un muchachito una limpia bota y digo pero ese negrito está en televisión pero yo puedo oír a televisión y empecé entonces a hacer cosas y a cantar pero ya yo venía de la iglesia de mi mamá con un festival de ocho añitos de edad en la escuela y yo cantando canté y en casa también tuve problemas porque era un festival de música alique mundana para los cristianos y entonces ahí cuando llegué a Santo Domingo en el barrio en Sanche La Fe Mauricio Bay 239 me recuerdo como ahora y entonces empezaron a hacer aguinaldos y yo empecé a vocear todos los merengues que aparecía Dolorita si tus ojos me dan pena empecé a cantar de toda la vaina entonces ahí empezaron a darme 25 centavos 10 centavos para dar serenata pero siempre siempre me gustó cantar todo tipo de género y para contestar tu pregunta entendí que con el tiempo me inclinaba por la balada y por la salsa y no sabía que hacer y me llegó la oportunidad de grabar una salsa excelente en el caso de Sex Appeal ¿por qué canta salsa en vez de un merengue para comprender a la persona? no esto llegó de manera súbita esto fue que siempre como te dije mi papá era marino mercante y cada vez que viajaba a diferentes países traía los LP de pasta ahí yo me crié con los LP de Celia Cruz una sopita en botella sí cúcala Rubén Blas de Oscar de León influencias sí y en mi casa se escuchaba mucho son mi abuelo sí mi papá mi mamá escuchaba mucho a los aijados a los compadres y yo sentía un sabor terrible por ejemplo mujeres hay mujeres no no hay paneles ven conmigo van a cabana yo sentía un sabor terrible en eso y diría bueno entonces porque fui creciendo hermano más personas están en el panel que está cogiendo candela saludos buenas tardes buenas tardes buenas tardes yo soy y para para Michele y y no es posible que después que pase esta pandemia hayan juntos entre los dos ay eso no es claro buenísimo sería bueno el país se está pidiendo eso conmigo no hay problema es que todos los artistas llegan a un momento el tiempo de Dios es perfecto exacto llega un momento que que el pueblo es que no hace no hace no hace sentir y no hace ser artista nosotros queremos decimos que somos artistas claro pero la aprobación de ser artista de verdad te la da el pueblo el pueblo dominicano tu propio país que te acoge como ese ritmo tan difícil como es la salsa que nosotros no como te digo no se producía dinero en la salsa no se podía vivir de la salsa exacto hoy viven muchos jóvenes dominicanos así es de la salsa que yo me siento orgulloso porque conmigo se acababa que yo lo que hacía era plagio y plagio y que yo solo pero estaba sonando y que estaba pegando y lo que empezaron a criticarme con el tiempo empecé a escuchar estos jóvenes también haciendo plagio escribiendo sus canciones pero cada vez que hacían un plagio ahí más pegaban entonces digo bueno yo lo voy a esperar en la curvita entonces llega un momento que el difunto Víctor Luay está en una tarima haciéndole por cierto un homenaje a Pacheco que estuvo Chino Méndez en la zona oriental con todos los salceros y todos los muchachos todos los compañeros todos estaban cantando Coel y digo lo logré me están copiando es un gran legado me sentí muy bien y una vez escuché un tema y pensé en Césapil y la primera vez que lo voy a decir para que lo sepan ah interesante yo vi pienso que fue Julio Iglesias y otro artista cantaron una canción que se llama Torero porque se han dicho se han dicho muchas cosas de Césapil y Michelle que son enemigos que se están matando y que esto entonces yo una vez en una reunión con los DJ llegó Césapil hace mucho no sé si recuerda me puse a darle cuerda y él muerto me puse a darle cuerda ¿qué te lo decía? ¿qué te lo decía? yo te muero no sé qué hace aquí y empecé al final él dijo pero yo nunca había tratado con este tipo el tipo si es cómico me dijo mira ponte a cantar y le atéste el lío y le dije aquí siempre en estos países de nosotros América Latina en República Dominicana hay una especialidad siempre a través del tiempo siempre el público pone a dos artistas como enemigos es cierto si es normal y después no quieren hacer cosas juntas para hacer dinero o el Galar y Vicky Aga Johnny Ventura y Wilfrido y Wilfrido pero antes era Johnny Joséito Mateo Frank Cruz el Negrito Martavín siempre el pueblo dominicano es es un esa es su especialidad entonces yo le dije a César Piel vamos a ver se cree que nos estamos matando que eso funciona y entonces eso funciona Domingo Bautista me lleva a un programa que tenía de noche en Canal 9 y me dice mira que César Piel dijo perdón la hora perdón la hora algo así no que no vamos a hablar de música me echale un viejo entonces me presentan cantando dijo César Piel llegó tu papá y al otro día se armó el lío y le di en la reunión olvídate de eso vamos a ver como creamos un pleito porque la gente es solo que espera y entonces cuando se hace que estaba pensando yo como un comerciante que soy porque aparte ya con la edad con la experiencia yo me he vuelto un comerciante sí y escucho que viene super estrella para un festival presidente que estaba cuando empezó ese festival era una cosa todo lo de un visión todo desde fuera yo no digo bueno aquí se está hablando de competir con viña del mar impresionante yo lo que vi yo porque no encontré quien me hiciera el juego con una cámara porque si es como ahora yo paso en esta César Piel y lo empujo y me graban a un ligoso negocio negocio porque yo quería estar en ese escenario con César Piel y yo que estuviéramos representando a la salsa dominicana y hoy lo estoy confesando vienen más cosas que tal lo que le está diciendo la realidad porque los grandes artistas de latinoamérica siempre tienen se inventan unas cosas rarísimas y al final tú ves lo que hay pero hay algo que se llama madurez y lo que él quiso decir es que el tiempo de Dios es perfecto eso tiene que ir también de la mano con la madurez por ejemplo la mentalidad que yo tengo ahora no es la que yo tenía hace 7 o 10 años atrás entonces se va a dar ese junte el empujón ahora yo lo asimilo pero si me lo hacía antes me brinco arriba lo que yo quiero es que a mí no me dejen afuera porque cuando el Dios estaba de verdad yo se lo propuse tú sabes que yo me caracterizo porque me gusta como sacar cosas de ajo a la manga y no me gusta estar diciendo más de lo mismo perfecto entonces cuando arrancamos con el programa que tú arrancaste diciendo de esta etapa de estos dos pilares que tenemos aquí hay que decir que cuando la salsa hace como un bajón de mano de Pacheco si hay un grupo de dominicanos que la llevan a Colombia cuénteme de eso Cuco Baloy Cuco Baloy Orlando Javier García José Bello Rey Reyes José Alberto el Canario no muy metido pero cuando se hablaba de Cuco Baloy Rey Reyes José Bello Santiago Cerón eso era otra cosa cuando nosotros hacíamos la entrevista a Willy García y a los muchachos de Nichi Guayacán ellos decían lo siguiente todos queríamos parecernos a Ramón Orlando a Cuco Baloy a Jerry García y luego que viene la etapa de estos caballeros que están aquí que debemos decirla para algunos que todavía están durmiendo en sus laureles sepan cómo es que vino ese proyecto pero usted me permite independientemente hemos estado hablando de esta etapa que hagamos una pequeña retrospectiva en esta historia de la salsa en el mismo golpe